Primero llevarle tranquilidad al vecino, que las cosas se hicieron bien desde el Consejo, desde el CIMBOB, con las ordenanzas, cosas que escuchamos ahí que dijo el tribunal donde están confundidos. Primero llevarle tranquilidad al vecino. Después, sí, es una cosa que me estoy desayunando, ya es la segunda denuncia penal. La primera ni siquiera fuimos notificados y todavía estamos esperando a ver qué se resuelve, pero creo que tiene que tomar los carriles correspondientes y bueno, tendré que declarar y demostrar todo lo que se hizo y todo lo que se trabajó. Esta gente igual está mezclando mucho y está llevando mucha confusión al vecino porque cabe aclarar que lo que se debe en los balances fue de toda gestión anterior. No es de mi gestión, primero no es de mi gestión, segundo es ni del CIMBOB de ahora. Es de un CIMBOB de hace ocho años. También aclarar que hace cuatro años en esa gestión estaba el señor Garcés y estaba el señor Schunder. Se ve que ellos en ese momento no pidieron nada o para ellos estaba bien el CIMBOB o no les importaba hacer política en ese momento. Hoy me parece que esto están utilizándolo todo para hacer una política que no es la política que yo hago. Por eso digo que tomen los carriles correspondientes y a quien le tengamos que demostrar las cosas que hay que demostrar, se las vamos a demostrar. Como estamos esperando demostrar la anterior denuncia penal que recibí, hablo personal. Todavía no me han ni siquiera llamado por teléfono. Así que nada, aclararle al vecino que las cosas están bien, que se cumplió la ordenanza como se tiene que cumplir, que tenemos notas desde los presidentes de las diferentes juntas vecinales donde ellos no pueden formar parte o no están directamente. Entonces se designó a una presidenta del CIMBOB, que no la designé yo, la designó el directorio del CIMBOB. Entonces también lo ponen todo como muy personal y esto no es algo que yo me levanté a la mañana y dije, ah, vamos a poner a la presidenta tal y vamos a liberar los fondos. No, se hizo un trabajo. Hice un trabajo de búsqueda de balances, de estados de cuenta, de reuniones con el Banco Macro, de buscar una presidenta y en todo en medio de una pandemia. También hay que aclarar que fue muy costoso reunir la información, juntarse con las personas por teléfono, hablar, tratar de buscar una solución para liberar los fondos de esos, de bomberos voluntarios, que también hay que diferenciar CIMBOB de bomberos. CIMBOB es un ente autártico donde se diferencia de la comisión directiva y el cuerpo activo de bomberos voluntarios. Entonces están utilizando a bomberos para hacer una política que la verdad que Dinahopi no necesita esto y menos en una época que estamos en pandemia donde todos tendríamos que estar tirando para el mismo lado y todos con el mismo fin de liberarle los fondos a bomberos. Que eso también quiero dejar acá en el canal con ustedes en respuesta, que los fondos están liberados. O sea, los fondos ya se logró liberar porque yo al banco presenté todos los estados de cuenta que se debían, certificados por una contadora matriculada. No es que lo certifica Jerónimo Barraquero como teselero del CIMBOB. Eso también es una equivocación que tienen enorme porque yo no soy contador. Entonces si a mí una contadora matriculada me dice que estos son los balances, estos son los estados de cuenta de los ocho años que se debían y a su vez el colegio de contadores certifica los últimos dos años, yo no soy quién para decir si está bien o no ese balance. Yo no soy contador. Hasta me da pena y me dan ganas de llorar de gente que quiere destruir Dinahopi. No, no, no quieren. No ven lo positivo, no ven que se está trabajando para liberarle fondos a bomberos. La verdad que estas cosas me ponen muy mal, pero bueno, nada, vamos a esperar los carriles correspondientes y responder como se debe. Pero quería dejarle esto y llevarle tranquilidad a la gente que las cosas se hicieron bien. A ver, nos denunciaron a nosotros por una estupidez que se va a demostrar porque la justicia es lenta, pero se va a demostrar que no hay nada, que no había nada para denunciar porque lo único que pretendían era detener nuestro trabajo social. Ahora denunciaron al tribunal de Contralor que no firmó esa denuncia como castigo por no haber firmado la denuncia. O sea, si vos no te juntas con ellos y haces todo en esta forma de apriete a través de la ley, te denuncian penalmente. Provoca indignación, furia, porque decís, no pueden ser tan bajos en llegar a estos extremos. Sabina Mesa mezcla todo, confunde, marea a la gente, disfraza su discurso de interés por el vecino, pero lo único que hace hasta ahora es trabar, 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 no dejar gestionar, no dejar solucionar los problemas, no aportan nunca jamás una solución.